De los temas originales del 85 Me dices que no puedes más, que quieres regresar Que estás arrepentida Que no me puedes olvidar Que en realidad soy yo tu verdadero amor Ahora me quieres contar la historia de tu vida Ya no me puedes engañar, me hiciste tanto mal Pero mi corazón no quiere ya saber de ti, mi vida Que has causado una herida, solo sientes rencor Pero mi corazón no quiere ya saber de ti, mi vida Después de tu partida, ha encontrado otro amor Me dices que no puedes más, que quieres regresar Sé que estás arrepentida Que no me puedes olvidar Que en realidad soy yo tu verdadero amor Ahora me quieres contar la historia de tu vida Ya no me puedes engañar, me hiciste tanto mal Pero mi corazón no quiere ya saber de ti, mi vida Me has causado una herida, solo sientes rencor Pero mi corazón no quiere ya saber de ti, mi vida Después de tu partida, ha encontrado otro amor Y yo no legislative con dulces rencor Y yo estás arrepentida, solo言 gloss Y yo estoy ilehhHe He 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 Pero mi corazón no quiere ya saber de ti Mi vida, después de tu partida Y todo otro amor Pero mi corazón no quiere ya saber de ti Mi vida, después de tu partida Ha encontrado otro amor